del Gran ambiente en el Mántico ante lo que era un vital partido para las aspiraciones de ascenso salmantinas Más de 14.000 espectadores, la primera oportunidad local llega en ese centro chut de Carlos que despeja al portero canario José Miguel La ocasión es ahora para Bárbara, pero su disparo sale fuera El Salamanca dominaba el partido, pero el equipo canario también creaba peligro como en este lanzamiento de falta O en este tiro que detiene bien Olave A los 41 minutos llegaría el 1-0 una jugada de estrategia que convierte en gol Handri Así se llegó al descanso En el segundo tiempo el Salamanca controló el partido, esta ocasión es de Kiko Pero la Unión Deportiva Las Palmas empezó poco a poco a dar muestras también de peligro El centro chut es de Saavedra El partido estaba siendo entretenido y las dos áreas se veían amenazadas Como en esta larga jugada de todo el ataque salmantino Con centro final Que despejará con apuros el guardameta canario José Miguel Sin embargo la tragedia se mascó en los últimos minutos cuando los canarios tuvieron dos ocasiones muy claras En esta el remate de Orlando se va desviado Y en el tiempo de prolongación la oportunidad más clara Pero Olave está más acertado que Orlando en el mano a mano con el delantero canario Era lo que podía haber sido el empate Sin embargo en la siguiente jugada la Unión conseguiría el 2-0 definitivo por medio de Kiko Una victoria importante que permite al equipo salmantino encabezar la clasificación de su grupo Final del partido Salamanca 2 Las Palmas 0